...porque cuando vino el secretario de Gobernación no lo mencionó, pero en esta reforma se introdujeron pues algunas trampas. Se introdujo, por ejemplo, el que los partidos políticos no pierdan registro cuando no tengan votos. Se introdujo, por ejemplo, que los partidos políticos no necesitan el 3% del porcentaje nacional, tengan la posibilidad de mantener el registro y seguir cobrando sus prerrogativas como partido político, algo a lo que usted se había opuesto, al menos así lo entendí yo. Si estoy mal, me corrige, por favor. Van a poder hacer ahorros. Si no se gastaron el dinero ahora, lo van a poder ahorrar para utilizarlo en el siguiente proceso electoral, sea federal o local. O sea, presidente, eso no es lo que usted había propuesto. No, y hay que ver si está eso que tú estás planteando. Está aprobado por el dictamen que aprobó la Cámara de Diputados. Vamos, porque no se puede constitucionalmente quitarle presupuesto a los partidos. No se puede porque no se aceptó la reforma. Entonces, los partidos son intocables, de acuerdo al Bloque Conservador. Perdón, presidente. Lo que ocurre es que esta reforma no la aprobó el Bloque Conservador, la aprobó Morena y sus aliados. Y en este caso los aliados son los beneficiarios. El Partido Verde, que hoy es aliado de Morena, que lo fue del PRI, que lo fue del PAN, y que bueno, pues el Partido del Trabajo también, que había perdido el registro y se lo recuperó el PRI. Habría que ver, habría que verlo mañana, si te parece, para que no haya distorsiones y se analice bien. No, la Constitución no se toca, presidente, pero se hacen estas maniobras para que los partidos políticos mantengan el registro, aun cuando no tengan los votos suficientes para ello. Hay que ver en qué, o sea, resulta que se oponen a que nos ahorremos 15 mil millones de pesos. ¿Y luego vienes tú con esto? No, por eso, por lo que sea. No vengo yo. Por lo que sea. Entonces, ya con eso, ahora resulta que también vamos a ser nosotros culpables. La ley la aprobaron los diputados de Morena y del Partido Verde y del Trabajo, no fue la oposición y no le estoy diciendo que sea responsabilidad de usted. Digo que es responsabilidad de quienes lo incluyeron. Quienes lo aceptaron, este chantaje. Muy buenas tardes, amigos, que nos sintonizan en el canal de las benditas redes sociales con su buen amigo Charly. Sean bienvenidos a esta transmisión hoy 8 de diciembre del 2022. Tómala, por gandallas, AMLO se las deja ir. Sí, así como ustedes escuchan, mexicanos no pueden creer lo que hicieron los del Partido del Trabajo, los del Partido Verde y algunos de Morena. Increíble porque resulta que en la el plan B que metió el presidente sin que le consultaran al presidente añadieron unas cláusulas para beneficio de ellos. Increíble, pero cierto. De esto vamos a hablar en unos minutos, así que vámonos rápidamente al intro del canal para empezar. Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Cambiaron el plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador. Algo muy, muy, muy grave. Y ahí está, mire, esto ya empieza a salir en varios medios. El Partido Verde, el Partido del Trabajo, socios del Partido de Morena, quieren garantizarse dinero sin votos, pero el presidente dice que no. Y dijo que no porque, de hecho, así como lo cuestionaron en la mañanera, el presidente no sabía que lo habían cambiado. Y inclusive también mencionó que va a mandar a llamar al secretario de Gobernación, Adán Augusto, para que él explique qué fue lo que pasó, porque eso no estaba incluido durante el plan B que había estipulado el presidente. Y es que durante la discusión del plan B que se hizo la madrugada del miércoles, los diputados de Morena y aliados le hicieron cambios a la iniciativa presidencial que favorecen, escuchen ustedes, favorecen al Partido del Trabajo y al Partido Verde. Una fuerza política que siempre se ha aliado con el poder el turno, hay que reconocerlo, para que sea más fácil conservar su registro y, por lo tanto, las prerrogativas que reciben, así como la posibilidad de guardar estos recursos públicos para otros procesos electorales. El plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador fue modificado en la Cámara de Diputados en beneficio, les repito, de los dos aliados de Morena en el Congreso, que son los Partidos del Trabajo y el Partido Verde Ecologista, para facilitarle la permanencia de su registro y, por lo tanto, el poder recibir recursos públicos. Una situación que llevó al presidente a decir que estos puntos no fueron propuestos por él y podrían ser quitados de la reforma legal e inclusive dijo que el secretario de Gobernación, Adán Augusto, va a ir y explicar. De hecho, esto fue lo que dijo, miren ustedes. De hecho, ya aquí lo pasan. Veamos que mañana el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, venga y nos explique. Habría que verlo mañana para que no haya distorsiones y se analice bien por qué hay mucha manipulación. Mucha. Entonces, mejor que venga aquí el secretario de Gobernación y que informe, comentó esta mañana el presidente López Obrador en su conferencia mañanera, a la par que advirtió, si fuese grave, yo mismo plantearía que se quite. La verdad, qué grave lo que hicieron el Partido del Trabajo y el Partido Verde al meterle manos sin consultar al presidente y sólo para su beneficio. Es lamentable todo esto porque, pues miren ustedes, aquí está este documento. Dice aquí, esto que se habla en la mañana es real, pero no es parte de la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Este fue el chantaje del Partido del Trabajo y Verde para dar los votos. Y miren, aquí no podemos decir que se está inventando porque hasta lo cuestionaron al propio presidente y el presidente dijo que iba a llamar al secretario de Gobernación para que le explique y si habría que quitarla, inclusive va a quitar este plan B que ya habían metido y aprobado para que entrara el Senado. Miren, de los promoventes que avalaron estos cambios de último minuto son Fernández Noroña, el que explica el chantaje. Ni Morena ni AMLO propusieron esto y sí, y no solamente Fernández Noroña, vean ustedes. Ahí está el documento. Dice el número 4 al Partido Político Nacional que no obtenga al menos el 3% total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebre para la reunión del Poder Ejecutivo de las Cámaras del Congreso de la Unión, le será cancelado el registro, salvo que haya conservado el registro como partido local, obteniendo al menos el 3% de la votación válida emitida en al menos la mitad de más de uno del total de las entidades federativas en donde se haya desarrollado una elección concurrente. Esto aplicará para la elección donde se elijan presidente de la República, senadorías y diputaciones federales, así como la elección donde solo se renueve la Cámara de las y los diputados. Y miren, tiene ahí la firma de Lili Aguilar Gil, Ignacio Mier, Graciela Sánchez Ortiz, Gerardo Fernández Noroña del Partido del Trabajo. O sea, es increíble. Y luego se molestan cuando dicen que Fernández Noroña decía que iba a apoyar al presidente completamente, pero sabemos que Fernández Noroña estaba en contra de que eliminaran a los pluris porque sabe que su partido va a desaparecer. Y miren, no se preocupan por el pueblo, se preocupan por sus propios intereses y por seguir mamando dinero del erario público. Le duela a quien le duela y le pese a quien le pese, pero esta es la realidad. Y lamentable que hayan cuestionado al presidente cuando él no lo puso en este plan B y ahora hasta posiblemente este plan B que ya se aprobó en la Cámara de Diputados, pues resulta que hasta lo puedan quitar. Porque dice, si fuese grave, yo mismo plantearía que se quite. Y el secretario de Gobernación Adán Augusto será llamado el día de mañana para que explique qué fue lo que pasó y por qué el Partido del Trabajo y el Partido Verde aprobaron esto en el plan B electoral. Y sin dárselo a conocer al presidente Andrés Manuel López Obrador, sacando solamente su provecho. Y sorprendente que esté Gerardo Fernández Noroña, Ignacio Mier, que es de Morena, y del Partido Verde también. Imagínense donde estos partidos iban a ser los beneficiados, iban a seguir recibiendo recursos públicos y no iban a perder el registro. Como siempre buscando sus pinches intereses. Y es que el Partido del Trabajo, el Partido Verde y el PRD también, entre otros, todos ya son partidos antiguos y de trayectoria, al igual que también el PRI. Que ahorita el Partido Verde y el Trabajo no tengan cuadros políticos o credibilidad para ganar con votos y en solitario. Ese no es problema del elector ni de los contribuyentes. No es problema de los ciudadanos. Si no somos el pueblo de beneficencia pública o similar para estar manteniendo a políticos a Diagrafa. O sea que querían que nos siguiéramos manteniendo como se mantiene a los del PAN, a los del PRI, a los del PRD y a los de MC. El interés que se va buscando el presidente con esta reforma electoral y el plan B es para beneficio de los mexicanos. Pero siempre tienen que salir los gandallas y lamentable en esto también salió Fernando Noroña. Que Fernando Noroña siempre ha estado en contra de eliminar Pluris por lo mismo. Porque no quieren perder el registro y porque quieren seguir mamando del erario público el dinero que le dan a los partidos. Esto la verdad demuestra que no tienen ninguna calidad moral. Ya que avala estas cláusulas que buscan el beneficio de su propio partido y no las del pueblo. Sí, no les importa el pueblo. Por eso ya siempre he dicho que puede uno gritar en la tribuna lo que quiera y que muy defensor y que le da madriza a los opositores. Pero la realidad cualquiera puede gritar, cualquiera puede mentar madres y donde se ven las cosas son en los hechos. Y el problema es empoderar a todos estos partidos satélites de más que después andan chantajeando con los votos. Que por la mayoría calificada quiten los votos a la derecha y no a Morena. Que ahorita el presidente necesita que se aprueben estas reformas para beneficio de todos los mexicanos y se necesita la mayoría del Congreso. Es el momento de que se separen estos parásitos chantajistas. Si realmente están también por sus intereses y no por el pueblo, pues lo mejor es que se largan a engañar a su madre porque no se necesitan. Por eso es importante cerrar ya filas solamente con la bancada de Morena y quitar a todos estos parásitos satélites, partidos satélites que solo se aprovechan del poder en turno y siempre lo han hecho. No es de ahorita. Y me extraña que Fernández Noroña se haya prestado a esta farsa. Sobre todo porque ya este plan B ya pasó en la Cámara de Diputados y iba para discusión en la Cámara de Senadores. Y ahora por la estupidez que hicieron, el presidente dijo que si esto es muy grave, él mismo lo iba a quitar. ¿Y quiénes son los perjudicados? Los mexicanos. Pero síganle aplaudiendo a ídolos de barro que aquí se ven los verdaderos intereses por los cuales se están ocupando una curula. Tómala, por gandallas, AMLO se las deja ir y mexicanos la verdad que no pueden creer lo que se atrevieron a hacer sin consultarle al presidente. Y pues bueno amigos, muchas gracias por acompañarnos en este corte informativo del canal de las benditas redes sociales con su buen amigo Charlie. Los invito a suscribirse al canal, activen la campanita, denle en todas para que les lleguen las notificaciones cada vez que transmitamos. Y de igual manera compartan y difundan los videos para que esta información llegue a todo México y se sigan ardiendo los derechanos. Claro que sí. Suscríbanse a los canales, compartan los videos y nos vemos hasta la próxima. Muy buenas tardes.